¡Aaah! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas esas para cualquier lado, hasta para su propio algo, pero por arriba atravesando. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol.